Una vez, hace mucho tiempo, la familia Brown Hamburger escapó de la rusa zarista y llegó a la Patagonia y fue el comienzo de la historia de Sarah Brown, la dama de hierro. Viniste de un reino lejano, baby, más de cien años atrás. Dejaste un gran legado en nuestra tierra, la Patagonia reinaste tú. Nos dejaste un imperio y una hermosa ciudad. Sarah Brown, Sarah Brown, Sarah Brown, dama de hierro. Sarah Brown, Sarah Brown, dama de hierro. Gracias por tu legado, gran mujer, en Patagonia y alrededor. Una hermosa ciudad con estilo europeo. Con mano dura nos diste el progreso. Fuiste gran amor, señor de nuestra tierra. Sarah Brown, hermosos palacios en la ciudad. Escribiste la historia de una manera tan radical. En la ciudad de la ciudad. Tu recuerdo aún está... Oh, cruel... Dama de hierro... Sarah Brown... Soro, soro, dama de hierro Soro, 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 dama de hierro Soro, 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 dama de hierro Soro, 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 dama de hierro Gracias por tu legado, gran mujer En Patagonia y alrededor Gracias por tu legado, gran mujer En Patagonia y alrededor Gracias por tu legado Gracias por tu legado